Arriba, mata, mata, arriba, arriba, tu voto sí, que ya te quiero desanimar, te quiero dar, hey, hey Se vuelve un canto para mirar, y se nos quede olvidar, no te voy a cantar, no te voy a cantar No te voy a cantar, no te voy a cantar, no te voy a cantar, no te voy a cantar No te voy a cantar, 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 no te voy a cantar No te voy a cantar, 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 no te voy a cantar No te voy a cantar, no te voy a cantar, no te voy a cantar, no te voy a cantar No te voy a cantar, 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 no te voy a cantar Llego con las palmas arriba ¡Tanita y paleta! ¡Tanita y paleta! ¡Quiero! 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 Llego con las palmas arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tanita y paleta! ¡Aplomimizado! ¡Arriba!